Buenas, hoy vamos a hablar de dos vertientes que son fundamentales en la cultura inglesa, la realeza y la educación. La realeza para ellos, todo lo que significa la institución de la monarquía es el pilar histórico de mayor continuidad que ellos han tenido a lo largo de toda su historia como pueblo. Hay un mito fundacional que es el que subyace a todo el imaginario de lo que va a ser la monarquía y ese mito es Arturo, Arturo el famoso rey de los caballeros de la mesa redonda y de su princesa Gwynevere. Arturo habla de un rey, una espada, una tierra y con esto queda indisoluble la unión entre el pueblo, la espada y el rey. Esto significa que si el pueblo se ve sin su rey, el pueblo queda abandonado a la miseria y a la pobreza. Del rey depende el bienestar de su pueblo, del rey depende la unidad porque cuando falta el rey, cuando hay disputas monárquicas se presentan inmediatamente los fenómenos de división, de guerras intestinas, de hambre digamos la suerte del rey está ligada a la suerte del reino y las peleas que haya por la monarquía afectan y asolan al reino. Entonces hay una estructura básica de que la monarquía es como decir la tutela como el ángel guardián, como el encargado de llevar adelante el bienestar del pueblo y Arturo simboliza este mito. La historia de la monarquía británica viene fundamentando este mito fundacional y viene mostrando como cada uno de los personajes que han constituido sus monarcas han sido para ellos de vital importancia. Entonces al principio viene toda esa etapa tan supremamente difícil en la historia de ellos que es la de llegar a unificarse como pueblos. Toda esa cantidad de guerras entre ellos, la cantidad de pueblos que los van formando porque esto es una juxtaposición de pueblos celtas, luego vienen las invasiones romanas luego vienen las invasiones danesas, luego vienen los anglos, las invasiones danesas las invasiones normandas y hay una cantidad digamos de tiempos en que la tierra está desolada y hay épocas en que un rey ha logrado la unidad como cuando Alfredo el Grande logró organizarlos contra los daneses. Cada vez que un rey lograba la unidad de su pueblo, el bienestar inmediatamente seguía y por eso ellos asocian el bienestar de la monarquía con el bienestar de su país. Esa es digamos la búsqueda ancestral. Entonces después vienen los anglos y los anglos van a tener tal presencia y tal importancia que se llama Inglaterra, Anglaland, la tierra de los anglos. Y finalmente después de todas estas luchas que habíamos visto desde el comienzo de los pixos, de los scots, de la gente que va a formar Escocia, de los irlandeses, de todos los pueblos que se van formando, de los diferentes pueblos celtas, los que quedaron bajo la influencia romana, los que no quedaron bajo la influencia romana, todo eso, los que van a ganar la batalla de ahí en adelante, en la famosa batalla, que se llama simplemente así, la batalla, van a ser los normandos con Guillermo el Conquistador. Y Guillermo el Conquistador de ahí en adelante es el que va a crear las dinastías que salgan. Todos los que vienen, vienen de los normandos. Es decir, Guillermo el Conquistador va a marcar el punto en que termina la hegemonía de los anglos y empieza la hegemonía de los normandos. Y la hegemonía de los normandos dura hasta ahora, hasta esta época. Entonces, ellos de aquí en adelante son los que van a crear toda la línea dinástica y los normandos pues vienen de los vikingos. No son exactamente los daneses, los normandos van a crear dos naciones, Francia e Inglaterra. Porque Francia va a tener una parte importantísima de Normandía, que es precisamente esa, la Normandía. Entonces, Guillermo el Conquistador es el que va a afianzarse en la corona y de ahí en adelante los reyes van a garantizar los tiempos de prosperidad. A partir de Guillermo el Conquistador esto empieza a consolidarse como nación. Van a tener todavía muchas fricciones, pero ya van, va formándose del crisol del pueblos y de las amalgamas de toda clase de pueblos y de luchas va formándose este reino inglés. Al lado de Guillermo el Conquistador. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí en adelante los reyes van a garantizar la continuidad histórica. Y viene toda la, digamos, viene toda la preocupación mucho tiempo más adelante sobre qué derechos tiene el pueblo con respecto al rey. Lo que va a llevar a la Carta Magna. Y después, ya otra vez viene, digamos, hay como una oscilación entre lo que son los derechos de la monarquía y los, digamos, los poderes de la monarquía y otra cosa son los derechos del pueblo. Entonces, hay oscilaciones que van llevando a un invento que, como hemos visto, es absolutamente inglés, que va a ser el Parlamento. Entonces, en un principio, en tiempos de Enrique VIII, él nombraba al Lord Canciller y el Lord Canciller estaba ahí según le diera la gana a Enrique VIII que el tipo tuviera cabeza o no. Cuando le aburría le cortaba la cabeza. Pero después, ese tipo de poderes ilimitados van empezando a tener ciertas reglas y restricciones. Y en tiempos de Enrique VIII, por el asunto de la Reforma, Enrique VIII se convierte en cabeza de la iglesia y de la monarquía. Es decir, la figura de la cabeza de la iglesia queda en manos del rey y se crea, por así decirlo, una religión civil porque es el rey el que va a determinar la jefatura de la iglesia anglicana. Entonces, de esa manera resuelven peleas que en otros pueblos duraron mucho tiempo que son los límites entre el poder papal y eclesiástico y el poder real. En Inglaterra se resuelve así. Inglaterra tiene soluciones particulares para todo. Y lo que ellos hacen es bastante, digamos, originar en el sentido en que fueron ellos los que se inventaron esas vías. Todas las vías en la historia, políticas y de cualquier naturaleza, se pueden inventar. Ellos se inventaron esa figura, se la inventó Enrique VIII. Y luego su hija Isabel va a afianzar todo el poderío de él después de haber pasado discretamente con la cabecita agachadita debajo de los tiempos de María Tudor, la sangrienta Bloody Mary, llamada así por la persecución tan terrible que hizo contra los protestantes. Y luego viene Isabel y Elizabeth, va a crear el reino. Entonces, la figura de Elizabeth va a ser una figura mítica, inclusive en la película. Ella plantea que para ser respetada como reina, tiene que revestirse de un carácter de divinidad. Tiene que ser como una deidad inalcanzable, como un mito, como un sueño, como un objeto de culto y de adoración, más que como un ser humano. Porque ella como mujer estaba condenada. Todos los demás reinos se querían casar con ella, todos estaban sometidos a conjuros y a conspiraciones. Entonces, ella resuelve el ser mujer, el estar sola, el estar a merced de que la utilicen, con un hálito de deidad. Mata a la mujer que hay en ella y se convierte casi en una deidad. Se convierte en un ser mítico. Entonces, ella apela a ese fundamento y un gobierno absolutamente excelente convierte a su país en una gran potencia. Y ella se vuelve el símbolo de la gran Inglaterra. Ella empieza a crear el sentido de propia valía de los ingleses, que eso es muy importante ser inglés, que qué maravilla haber nacido en Inglaterra. Ella es la que le mete ese cuento en la cabeza. Siempre hay un gobernante o una situación histórica que hace que los pueblos empiecen a desarrollar su propia valía. Y ella es la que trabaja esa situación en el caso de los ingleses. Entonces, a partir de ella, hay un profundo orgullo inglés y hay una profunda reverencia hacia la monarquía como institución. Vamos con todas estas historias a contar qué pasa con Diana y por qué va a ser tan importante la muerte de Diana. Por eso nos metemos en estos caminos tan arcaicos y tan lejanos cuando ya estábamos en la época de los Beatles y los Rolling Stones. Porque más adelante va a ocurrir una cosa que es lo que va a transformar totalmente la percepción que ellos van a tener que es la muerte de la princesa Diana. Y la muerte de la princesa Diana va a ser una cosa que los va a conmover hasta los cimientos. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Más allá de lo que significa, digamos, del acto público, social, de revistas, de jet set, del evento, de la traboltería que puede haber al respecto, hay cosas muy profundas. Hay cosas míticas. Hay cosas ancestrales. Hay cosas que vienen de lo más primigenio y de lo más raizal de la cultura inglesa que son las que se expresan con el dolor de la muerte de Diana. Entonces, para entender por qué y de qué manera este pueblo sufrió un luto tan grande por la muerte de una princesa, hay que entender los mitos que están ligados a sus reyes, a sus príncipes y a sus princesas. Ellos, por muy flemáticos y científicos que sean, son pueblos míticos y tienen un profundo imaginario arraigado en el origen de su propia historia, poblado de reyes sabios y princesas, dulces, humanas y preciosas. Y ella era una de esas maravillosas princesas. Ella cumplía todos los requisitos de una princesa trágica, de una figura como la de Ginebra, de una mujer como Guinevere, la mujer de Arturo, que precisamente atenazada por una pasión y sintiéndose sola por las labores de la mesa redonda en la que ocupaban el corazón de Arturo más que ella, se entrega la pasión con Lázalot y esa pasión va a acabar con el reino y va a acabar con todo. Estas personajes como Ginebra, estas mujeres como Isolda, estas princesas tristes, desgarradas de corazones rotos, de amores desdichados, hermosas y humanas, entregadas a la bondad, favorecidas por las hadas y por la tragedia marcadas, son un fundamento de lo que va a ser la cultura inglesa y están inscritas dentro de la fuerza que significa la monarquía. Entonces, estamos haciéndonos un recorrido de cómo la monarquía se ha convertido en un pilar, en un punto absolutamente nodal de la continuidad histórica de los ingleses y por qué le paran tantas bolas a los reyes, porque ellos se consideran país a partir de estas monarquías. Entonces, eso tiene una fuerza de costumbre de continuidad y es una fuerza raizal profunda. Entonces, desde las épocas de Elizabeth, Elizabeth se convirtió en un ser lejano, en una adoración de culto para poder gobernar y para poder adquirir el respeto y la veneración de su pueblo. Por eso era que cuando ella le puso la trampa de mandarle un hombre como señuelo a María Estuardo, entonces le decían ¿y tú cómo sabes que ella va a caer en esa trampa? Y decía porque esa monarca es primero mujer. ¿y tú cómo sabes que tú no caerías en esa trampa? Y ella dice porque esta mujer es primero monarca. Entonces, a partir de ahí los reyes empiezan a tener ese hálito misterioso y mágico de adoración y de poder. Y eso se va perpetuando. Ella, Elizabeth, llega al punto máximo, después vendrán las grandes guerras religiosas otra vez y finalmente entre el tire y afloje entre los derechos del pueblo y los poderes del rey hay un punto en el que se parte la diferencia de una solución muy inglesa que va a ser el parlamento y eso le permite al parlamento gobernar y al rey ser una deidad entre su pueblo. La figura de los reyes va creando una tradición que significa fortaleza este pueblo se fortalece en sus tradiciones y para ellos eso es como lo que los mantiene unidos a pesar de los cambios de los tiempos a pesar de la cantidad de crisis que ellos han afrontado de las guerras religiosas y todo eso ellos con su tradición se mantienen unidos la utilizan como un efecto de cohesión y la monarquía para ellos produce un efecto de cohesión cuando crean el parlamento después de que decapitaron a Carlos I o después de Cromwell después de todo lo que usted quiera el parlamento es la representación del pueblo y el rey es el que instala el parlamento pero lograron darle a la monarquía un lugar importantísimo y darle al pueblo una representación y así arreglaron un lío que Europa no va a poder arreglar en muchos siglos esto lo vayan arreglando ellos en el siglo XVIII y Europa en el siglo XIX no tiene claro este lío y todavía en los tiempos de la primera guerra mundial son estos líos los que está arreglando Europa Inglaterra desde el siglo XVIII ya salió de eso porque ya lo arregló entonces ¿qué pasa? el parlamento representa a la cámara de los comunos y a la cámara de los lores y el parlamento es el gobierno es la representación del pueblo pero el rey lo preside lo instala entonces el rey y el rey tiene acceso a lo que se diga en el parlamento y a los documentos más secretos aunque él no mande de manera absoluta los que mandaban de manera absoluta eran en los tiempos de Enrique VIII ya no ya después del parlamento no se puede mandar así para que esta transición pudiera ser posible en Francia se requirió una revolución y acabaron con todo el mundo y mataron 20 mil personas decapitadas por considerar que era una clase social entera parasitaria incapaz de sacar adelante a Francia merecía morir y acabaron con la Bastilla que era el fortín que representaba lo más odiado de esta clase parasitaria era esa prisión el equivalente a la Bastilla en Inglaterra es la Torre de Londres y la Torre de Londres es la fortaleza más antigua fue construida por Guillermo el Conquistador precisamente en 1066 y fue desde ahí en adelante un pilar y un bastión después en tiempos de Ricardo Corazón de León construyeron las otras torres luego vino Enrique III Eduardo y todo el mundo va preservando la torre después va a ser un lugar de terror es donde van a matar a todos porque como la monarquía es tan importante entonces la lucha por el poder monárquico es a muerte y los parentescos no eran sino rivalidades y el que había nacido hermano suyo era un potencial enemigo y en la Torre de Londres van a morir la mayoría de los que tienen todas estas luchas intestinas por la monarquía y es lo que va a hacer Ricardo III que es matar a sus sobrinos en la Torre de Londres uno de ellos a la edad de 12 años para poder gobernar él y así digamos todas esas intrigas de muertos están ligadas a la torre por eso es un lugar siniestro y a la vez fascinante un lugar oscuro y a la vez atrayente había instrumentos de tortura y había toda clase de conjuras está rodeada por el hálito del misterio y de la conspiración inclusive espías de la segunda guerra mundial fueron ejecutados ahí es un lugar mítico donde el guía es un personaje guardián de la historia un tipo que andaba por ahí contando cuentos en una calle en Amsterdam y lo llevaron allá y se convirtió en casi que en el símbolo mismo de la torre él y la torre son una sola cosa entonces todas estas tradiciones hacen al imaginario de los ingleses y después de que ha pasado todo ese montón de intrigas por el poder ellos resuelven el asunto a través del parlamento y la torre no va a ser derribada como si lo fue la bastilla porque la monarquía logra sobrevivir el cambio de los tiempos eso es lo que tienen digamos de sabios que cuando entienden que llega el tiempo para un cambio lo pueden asimilar la monarquía francesa no logró asimilar el cambio de los tiempos mucho iba de los reyes ingleses a Luis XVI y a María Antonieta y los tiempos les pasaron por encima los arrasaron los decapitaron y para siempre declararon eso como una institución oprobiosa para los franceses en Inglaterra no pasó eso porque los ingleses los reyes lograron entender la época y el tiempo para los cambios cuando entendieron que la representatividad del pueblo se imponía históricamente crean el parlamento lo presiden lo tutelan pero no lo gobiernan ellos no gobiernan estos reyes a partir de los parlamentos no van a gobernar lo instalan lo hacen posible lo tutelan entonces a partir de ahí la monarquía va a coger un papel simbólico que es muy importante la familia real no es la que decide si la OTAN ataca o si la OTAN no ataca eso no lo decide de la familia real pero la familia real si es la que tutela al pueblo como los tiempos en que una espada un rey y una tierra tendrían que ser una sola cosa ellos se adaptan al cambio de los tiempos y también dan la dimensión de la grandeza entonces cuando ya solucionan el lío entre el parlamento y el rey cuando ya el rey ocupa su lugar en la historia que es un lugar muy importante y es un lugar de adoración ya después de eso es cuando esto se va a volver un imperio en el siglo XIX desarrollando la revolución industrial del tamaño que hemos visto y la que le va a dar la talla al imperio es la reina Victoria entonces Victoria se va a constituir en un símbolo tan grande que como lo hemos visto pues es ella la suya se llamó la era victoriana y esta mujer le dio toda la grandeza ese simbolismo era una mujer absolutamente digna de la responsabilidad histórica que tenía y hacía que todo el mundo se sintiera honrado al ser súbdito de la reina Victoria y su presencia con el príncipe Alberto y luego más adelante cuando lo nombraron emperatriz de la India pues ahí sí dígame imagínese uno emperatriz de la India entonces paralelo a esto es la institución de las joyas de la corona que son la representación de la grandeza y la continuidad de la monarquía entonces esta mujer logra revaluar los mitos y logra darles todo un espectro de grandeza porque están acompañados de una época hegemónica de una época de dominación en que uno de cada cuatro de los habitantes del planeta tierra era súbdito de la reina Victoria entonces esta mujer le da le renueva la monarquía en su sentido más emblemático más simbólico más poderoso y después de ella ya Inglaterra no tendrá una época tan brillante nunca como la era victoriana por lo menos no hasta ahora pero el espectro de ella marcará para siempre su historia y después vienen reyes que han sentido la dignidad de lo que están ocupando entonces viene su hijo que se esperó 60 años a que se muriera esta mujer para poder gobernar él y después vienen los jorges y los eduardos y después viene una princesa que es la princesa Alejandra que vuelve a lucir las joyas de la corona la reina de Victoria era devota de las joyas de la corona le fascinaban y ella trajo diamantes trajeron cosas de Sudáfrica zafiros de la India y cada vez entre más poderosas sean las joyas de la corona mayor el simbolismo del imperio eso digamos es como como el objeto que carga toda la afectividad de lo que ellos sienten por su imperio hay una Inglaterra imperial que la representan los reyes y que va a atravesar todo el siglo XX y que va a estar en las guerras mundiales y precisamente cuando la reina Isabel actual Isabel II se queda en Londres durante los bombardeos y es bombardeado el palacio de Buckingham eso le da al pueblo la idea de que los reyes están para vivir y morir con ellos y están para tutelar su pueblo cuando la reina Isabel recibe el trono todavía habla a los súbditos de todas las naciones de la tierra todavía se dirige a ellos con esa reverencia cuando ella llega al poder la misma idea de la monarquía desde los tiempos de los normandos y desde los tiempos de Elizabeth todavía rige luego durante su reinado actual todavía el tiempo del imperio va a pasar viene la descolonización viene la independencia de la India ya todos los esplendores quedarán atrás van a quedar unidos eso sí por una institución económica que es la Commonwealth la Mancomunidad Británica pero después de todo ello lo que sí quedan son los simbolismos poderosos todos los símbolos que van a crearse alrededor de la monarquía entonces a ella le tocan todas las historias bueno ya había pasado la historia de la abdicación de Eduardo a favor de a favor de de su hermano para buscar el amor de Wally Simpson ya habían pasado todas estas historias Isabel logra mantener unidos los hilos de la monarquía los hilos de esos grandes simbolismos y ella es un pilar y es un bastión de todo lo que está pasando en ese momento entonces ¿qué pasa? que ella va a representar todo eso y el hecho de ser príncipe de Gales y el hecho de ser la dinostia Windsor y que ese apellido va a ser inclaudicable y que inclusive cuando ella se casa con Alberto con el príncipe Alberto cuando la reina Victoria se va a casar con el príncipe Alberto él es el que se tiene que cambiar el apellido y todos los que se metan con ella se van a cambiar el apellido sean hombres o mujeres para mantener la dinastía entonces esta mujer va a lograr todo esa esa estirpe y esta mujer va a tener un hijo que es el que se va a casar con la princesa Diana entonces para el momento en que la princesa Diana llega esa idea de lo que van a ser las princesas de las bodas reales y se casaron y se casaron y vivieron felices los cuentos de hadas que nosotros leemos son europeos el mundo de las hadas y de las princesas era el mundo mítico que existía desde tiempos ancestrales en los bosques entonces todo lo que viene con Diana viene rodeado de una aureola mítica viene rodeado de una aureola de ensueños y ellas se casan en un matrimonio de carroza y todo como se veían los matrimonios de cenicienta ya cuando se casaba con el príncipe las escenas del matrimonio de Diana usted las ha visto pintadas en miles de cuentos de hadas y los cuentos de hadas tienen un aspecto impresionante porque son los recuerdos de la infancia entonces ella representaba esta princesa hermosa esta princesa con todas las características que las hadas la hubieran podido dotar de haberse sentado junto a ella con la varita mágica y empieza a llevar el hálito del mito y la modernidad tiene todo valla y tiene valla 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 Tiene todos los aspectos de las princesas, es favorecida por las hadas, todas le pusieron la varita mágica, acuérdense cómo son las princesas de los cuentos, acuérdense de la bella durmiente que todas las hadas se reúnen a darle dones, una la hace bella, otra la hace bondadosa, otra la hace dulce, otra la hace amable, todo lo que le pasa a Diana. Acuérdense cómo era Blancanieves, todas las mujeres princesas, todas estas mujeres van a ser mujeres hechas de la bondad y la belleza, ella tiene esos componentes y es una mujer moderna y es una mujer que es una gran madre, además después cuando vaya a ser madre su maternidad va a ser devota y va a ser muy entrañable, sobre todo humana, tremendamente humana. Es una madre que disfruta con sus hijos, no por la formalidad ni por la obligación sino por el gusto. Entonces todos estos elementos le van a dar a ella una aureola, un hálito mágico, mientras que el príncipe era un tipo más bien distante y frío. Entonces ella se va ganando el corazón de la gente y mucho más cuando ella decía que ella no quería ser una reina de un imperio sino la reina de los corazones de su pueblo. Esa actitud y ese enfoque le va a dar un nuevo hálito a una institución que estaba marcada por una distancia porque la reina Isabel está con su pueblo pero es una mujer de una gran distancia y ese distanciamiento reverencial monárquico a ellos les da una gran seguridad pero a la vez se les vuelven seres inalcanzables. Diana es un ser humano de carne y hueso y seres humanos de carne y hueso no habían pasado por esos palacios hacía muchísimos años. Los reyes eran figuras casi gélidas, casi glaciales que tutelaban a su pueblo. Ella es un ser humano de carne y hueso común. La última vez que alguien de esos era un ser humano fue el que abdicó por Wally Simpson, llevado por el amor, pero en general la pompa, la flema y la educación. Después vamos a ver cuál es el asunto con la educación. Es que una parte importantísima de la educación británica es no mostrar los sentimientos. Para ellos mostrar los sentimientos es un problema de pudor, de mala educación. Ellos creen que los sentimientos son asuntos personales que nadie más debe percibir. Ellos están acostumbrados a derrumbarse en silencio. Por eso es que John Lecarré decía que los espías, los mejores espías eran los británicos porque podían tener un cataclismo interior y usted estar al lado de ellos y no notarlo. Porque estaban acostumbrados a derrumbarse sin que nadie lo notara por cosas absolutamente personales. Consideraban siempre que sus sentimientos eran personales. La educación en términos de los padres y los hijos era de una distancia y de una reverencia. Los padres eran unas figuras por allá lejanas. El amor con los niños, las caricias, los besos, esas cosas no se usaban. El mirar de frente, ellos ni siquiera se miran de frente, por eso lo consideran de pésima educación. Quedarse mirando a alguien. Esa miradera que todos tenemos aquí, que usted se sube al bus y todo el bus lo mira hasta que se sienta y usted se sienta a mirar al otro que se sube. Eso allá no puede ser. Porque ellos consideran que eso es como, digamos, como un entrar en la intimidad del otro. Entonces, con toda esta distancia que se educa esa gente, que después vamos a ver que esas mismas distancias han producido grandes revoluciones educativas y todo eso para buscar otras miradas. Diana es un personaje que rompe todas esas formalidades y se declara humana. Y cuando la relación con su esposo, el príncipe de Gales, empieza a deteriorarse, se le nota que se está deteriorando. Y ella lo dice y ella lo expresa. Entonces parece que ella es una persona como todas las demás. Y que la realeza no le impide sentir y no le impide ser una mujer. Eso la va a ser entrañable. La va a ser muy querida para su pueblo. Y sin ella quererlo, eso le da a la monarquía la capacidad de transportarse en el tiempo. Una vez más, a través de ella, la monarquía es capaz de entender, digamos, no porque los demás sean conscientes de eso, pero la figura de Diana hace que la monarquía trascienda a los tiempos glaciales y simbólicos que ya no vienen bien al siglo XX. Y ella es una princesa moderna. Ella es una princesa actual, es una princesa que está en las modas, que está en todo lo que está pasando y le da un nuevo aire a la monarquía, un nuevo soplo de vida. Trae alegría y trae humanidad. Entonces, ella es el eslabón entre la tradición y la modernidad. Ella mantiene la continuidad de los reyes que los han tutelado, pero con todos los dones de las hadas que los cuidan en el bosque. Y es a la vez un ser humano de carne y hueso, tiene todos esos componentes. Entonces, y la relación con sus hijos es una relación humana y esos niños tienen ese toque que ella le ha imprimido, le imprimió a su relación con el mundo. Entonces, este personaje se vuelve entrañable desde todo punto de vista y después cuando se va a divorciar del príncipe de Gales y le, bueno, y aparece la historia de la infidelidad de él con Camila Parker, digamos como él es el que le rompe el corazón a la reina de corazones. No es ella, es él. Y ella se va entristeciendo, ella se va opacando por las cosas que le están pasando, ella metida en un mundo de formalidad, ella metida en un mundo acartonado, empieza a demostrar lo que ella siente. La entrevista donde ella cuenta que se deprimió, que le dio bulimia, que estuvo en malas condiciones, es una cosa única. Porque desde los tiempos de Isabel, los reyes estaban revestidos de una deidad que les impedía mostrarse vulnerables ante su propio pueblo. Victoria en su más profunda viudez, consumida por el dolor, se retira. Y no la vuelven a ver por ahí, pero nadie la ve transida de dolor, simplemente se retira en los años en que ella se quedó viuda y que fue un golpe brutal para ella. Diana cuenta quién es, qué siente, qué le pasa. Diana es una mujer, tiene derecho al amor, tiene derecho a buscar otras compañías si el amor no lo encontró en este hombre. Y Diana, que tiene todo ese montón de características, un día se mata trágicamente. Trágicamente como todas las heroínas que ellas tienen. Trágicamente como Ofelia muere ahogada en el desamor de Hamlet. Trágicamente como Gwynevere, Ginebra, queda transida por la tragedia de su amor por Lancelot. Trágicamente como Isolda, también muere de amor por Tristán. Trágicamente como sus ancestrales heroínas, todas las historias de los cuentos de ellos tienen heroínas trágicas, cuya felicidad se ve truncada por un hilo perverso del destino. Entonces la muerte de Lady Di se convierte en ese espectro mítico que esta gente tiene desde los tiempos de las hadas y desde los tiempos más ancestrales de todo. Fíjense que ellos, digamos, los pueblos siguen manteniendo sus mitos y siguen manteniendo sus imaginarios por entre el paso del tiempo. Y Diana llama a esos imaginarios. Porque más allá de lo que hablábamos, más allá de lo que es el fenómeno del jet set y de los paparazzis y de todo lo que implica ser un ícono de los medios de comunicación de masas en el siglo XX, ella tiene un carácter humano que es lo que le va a dar esa sensación de que esa muerte es de todos. Cuando ella muere, el pueblo inglés siente que se le murió personalmente a cada uno de ellos. Sienten que cada uno de ellos se vio marcado por la muerte de Lady Di y las demostraciones de dolor y todo lo que eran las velas y todo lo que eran, todo y lo que, y la dedicatoria de Elton John cuando estábamos hablando del pop y hablábamos de él como uno de los grandes del pop británico. Él adopta una canción que él había creado antes para Marilyn Monroe, que se llamaba Candle in the Wind, que es una vela al viento. Cuando él hablaba de Marilyn Monroe, de Norma Jean, decía que a mí me parece que tú has vivido tu vida como una vela al viento, no sabiendo a quién asirte cuando entraba en las ráfagas, me hubiera gustado conocerte. Le decía, pero en esa época yo era un niño, y habla, en la canción original, habla de Marilyn Monroe, Norma Jean, que era el nombre de ella, como un ser perfectamente frágil, sometido a presiones mucho mayores de las que su corazón podía soportar, y eso termina por matarla. El adaptar Candle in the Wind, una de sus más bellas canciones, a Lady Di le da ese carácter frágil de una vela al viento, sometida a miles de presiones, además es esa muerte de ella, acosada por la prensa, que también pone manifiesto la ética, totalmente perdida, de hasta dónde lo importante era fotografiarla y no salvarla. Todas las circunstancias, digamos, de modernidad y de tragedia, y esta figura de Alton John, mostrándola como una vela al viento, hacen más profundo y más mítico su duelo. And you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me, you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Esta hermosísima adaptación que hace Alton John a ella tan sentida, hablando de ella como la reina de los corazones de su pueblo, hablando de ella como aquella persona que siempre dio bondad a los que la rodearon, como la hija dorada de Inglaterra, le dice, le da ese un tributo a ella desde su propia nación, desde el corazón de su pueblo, y esto lo está cantando el día del velorio, en la mitad de una ocasión de una tristeza infinita, era una cosa completamente conmovedora, ver como un pueblo le rendía un homenaje desde el alma, a una mujer que era un símbolo, pero era un símbolo de la calidez humana, el carisma, la calidez de esta mujer, el haberse dedicado, una parte de los deberes reales era ayudar a la gente que tenía problemas, enfermedades, y otra parte era la formalidad, ella se dedicó a ayudar a la gente que tenía SIDA, en el momento en que el SIDA estaba en lo fino de los prejuicios, no es que eso haya pasado, pero ella sí contribuyó a que se les viera de otra manera, con la forma como se relacionaba con las personas, esa capacidad de empatía con el sufrimiento humano, la hacía tremendamente fraterna a los demás, y eso es lo que muestran en esta adaptación que hace Elton John de Candle in the Wind, no sólo su fragilidad, sino su fortaleza, no sólo el avatar de las circunstancias que le pasan, por encima, sino la fuerza de su corazón dentro de su propio pueblo, entonces por todas esas cosas, es que este duelo fue tan grande para los ingleses, porque usted dice, bueno, pero ¿de dónde acá un pueblo tan, digamos, tan flemático, tan controlado, se vierte en el dolor más grande alrededor de la muerte de ella, y ella se convierte en una, la acogen como, con la bondad con la que ella acogió al mundo, y la obliga a mostrarse humana, la obliga a mostrarse fraterna ante su pueblo, porque lo que acaba de pasar excede lo que se imaginaba la monarquía que pudiera pasar con alguien, Dian es la tragedia, Dian es la humanidad, Dian es la fraternidad, Dian, entonces, la capacidad, además esto es una cosa increíble, porque la capacidad que tiene la monarquía de sobrevivir, Dian es un símbolo tan importante, que sin quererlo, le da un hálito de vida, a una institución que ya parecía arcaica y caduca, con el cambio de los tiempos, ya terminaba el siglo XX, ya tener reyes y reinas como tutelas, como vigilantes, como hadas, como guardianes de un pueblo, empezaba a cuestionarse como una necesidad histórica, ella es capaz de darle ese vuelco de humanidad, que es a la vez entrar a la monarquía en la era de la, ni siquiera de la modernidad, de la postmodernidad, ella es capaz de entender esa transición de los tiempos, si fue consciente o no, eso fue lo que sucedió, y sucedió a pesar de la monarquía misma, porque fue a pesar, digamos, de Isabel y de toda la pompa, que esta mujer hizo la diferencia, entonces, la capacidad que tenga, la monarquía de sobrevivir al avatar de los tiempos, es la capacidad que tenga, de entender la necesidad de los cambios, de entender que los tiempos son distintos, ellos hasta ahora lo han logrado entender, entendieron la tragedia de los tiempos de la segunda guerra mundial, y supieron ser heroicos, entendieron el esplendor del imperio británico, y supieron iluminarlo y guiarlo, entienden ahora que los tiempos están cambiando, y que las cosas ya tienen que ser de otra manera, y eso es lo que va a mostrar Diana, los hijos de Diana, son la esperanza de continuidad de la monarquía, no solo desde la línea dinástica, no solo porque suceden en el trono, el que sucedería sería Carlos, pero con Carlos hay un lío grandísimo, y es que Carlos, para poder ser rey, tiene que estar sin Camila, nadie la va a aceptar como reina, porque ella quedó de mala, porque esto es un cuento de hadas, y ella es la bruja, a ella le figuró el papel de la bruja, la de la manzana, entonces, inclusive la clase de persona que ella sea, a nadie sabe, ni le importa, ella es la bruja de los cuentos de hadas, porque un cuento de hadas que se precie, tiene una bruja, nadie la va a aceptar como reina, porque ella es la bruja mala, la de la manzana, la que se disfrazó para engañar a Blancanieves, y la que le llevó el hilo, el uso a la bella durmiente, para que quedara profundamente dormida, desde los tiempos en que no fue invitada, por las hadas, cuando le estaban dando los dones, entonces este hombre no puede casar con Camila, de todas maneras, su papel es todavía un papel vacilante, el de los hijos de Diana, es un papel importantísimo, y el hijo mayor, va a tener que, ese tiene sobre sí toda la responsabilidad, de una cosa que está ahí, desde los tiempos de los normandos, al pobre le va a caer, todo el peso de la monarquía encima, con el compromiso de meterla en el siglo XXI, con el compromiso de hacer la transición, hacia los tiempos futuros, que es lo que ellos tienen que hacer ahora, entonces este personaje tiene centrada toda la atención, dicen que la capacidad que él tenga, de convertirse en adulto, en tiempos de los paparazzis, con toda la vigilancia, sobre su espíritu y sobre su alma, es lo que le va a templar, y le va a dar la suediría para gobernar, entonces tiene todo el hálito humano, que Diana les dio, con el que Diana los enseñó, y tiene toda la responsabilidad histórica, de quien sabe, que de él depende, que la monarquía, desaparezca o se perpetúe, y logre sobrevivir los tiempos, entonces lo que significa para ellos, esta institución es una cohesión histórica, es casi un talismán para ellos la monarquía, pues tanto así, que en Hyde Park, donde existe una esquina, para que todo el mundo hable, lo que quiera, se pare y diga lo que le provoque, tienen que hacerlo encima, de una especie de cajón, porque nadie puede hacerlo sobre el piso, porque si lo hace directamente sobre el piso, lo está haciendo en el territorio de la reina, y si va a hablar mal de la reina, no lo puede hacer en el territorio del Reino Unido, así que tiene que subirse encima de un cajón, con eso, si en una de las barbaridades que se le ocurre decir, va a hablar mal de la reina, no lo está haciendo sobre el suelo de los ingleses, así es la cosa de complicada, y es muy importante entender todos estos simbolismos, para entender a ese pueblo, los pueblos se componen de imaginarios, los pueblos se componen de símbolos, de mitos, de sueños, de una cantidad de condimentos, que hacen lo que se llama nacionalidad, porque las nacionalidades son mucho más que los territorios, son imaginarios poderosos, y uno de los imaginarios más poderosos, de la estructura de la cultura británica, es la realeza, ellos son digamos, su pilar, y su referencia, entre el futuro y el pasado, una sociedad que tiene la capacidad, para representar lo más profundo del pasado, y lo más vanguardista del futuro, porque donde hay reyes, es donde se inventó la clonación, y donde se están dando todas las cosas del genoma, todo eso se está dando en Inglaterra, a la vez, porque ellos son vanguardia y tradición, entonces, son vanguardia cuando crean todos estos movimientos artísticos, cuando crean el pop, cuando hacen las revoluciones culturales, cuando hacen las revoluciones sexuales, cuando hacen las revoluciones educativas, y son tradición, cuando perpetúan un elemento de cohesión histórica, que ha estado con ellos, desde los tiempos en que se hablaba, de un rey, una tierra y una espada, y la espada era Excalibur, y el rey era Arturo, y toda la tierra era la tierra de ellos, entonces, de esa época, y desde las princesas de Wynnevere, es que viene esta heroína de Diana, y su herencia, su estirpe, sus hijos, son los que llevan, digamos, la semilla del corazón, de los británicos, para la nueva era, que les corresponde como monarquía, a ellos les toca una responsabilidad histórica inmensa, porque con ellos eso desaparece o sobrevive, lo más probable es que sobreviva mucho tiempo más, porque el espectro imaginativo, y el espectro cultural que eso tiene detrás es inmenso, ellos todos juran por la reina, la reina es el símbolo tutelar de ellos, tienen en sus casas el cuadro de la reina, y la mayor pelea con los irlandeses, es que los irlandeses no juran por la reina, porque no se declaran súbditos de ella, los irlandeses del norte, y ese era por ejemplo, mire, un problema gravísimo de los acuerdos de paz, era que para poder entrar en el parlamento, tocaba jurar lealtad a la reina, y los católicos irlandeses, no iban a jurar lealtad a la reina, porque jurar lealtad a la reina, era claudicar a sus principios, de ser una república independiente, del reino unido, así de complicado es, o sea, aquí hay unos símbolos muy muy sutiles, y es tan importante, el sentido de la monarquía, su himno empieza diciendo, Dios salve a la reina, God save the queen, y la reina tutela todo su espectro, de lo que es ser el reino unido, ellos son unidos también, en torno a la monarquía, porque fueron los reyes, los que los unieron a ellos, fueron los reyes, los que eventualmente terminaron, dominando Escocia, Gales, e Irlanda, y fueron creando el reino unido, ellos son un reino, empezando por ahí, son un reino, kingdom, ningún otro país, en la era moderna, se define como reino, se definen como repúblicas, o decir, como lo que quiera, pero ellos son un reino, entonces, dentro de esto, las figuras, que representan la realeza, sus avatares, sus vicisitudes, sus vidas, sus pasiones, forman parte del pueblo inglés, son públicas, son públicas, porque le pertenecen, a una nación, que se identifica, con esos símbolos, que es único, si que a nadie le pasa eso, ya más, que hace más de 200 años, que se acabaron los reyes, pero allá no, esos son los ingleses, son particulares, en muchas cosas, y en estas, es en lo que más particulares son, entonces, nadie se había acordado, de qué tan importante, es todo ese simbolismo, de qué tan devotos, son ellos de sus reyes, de qué tan tutelados, están, por la idea de los reyes, en todos sus íconos, en sus cantos, en sus fotografías, en sus signos, en su manera, de mirar el mundo, hasta cuando muere, la princesa Diana, cuando muere, la princesa Diana, todo esto, se viene encima, y se convierte, en una evidencia, cultural, afectiva, y mítica, en la que, hacía mucho tiempo, no se reparaba, porque este pueblo, tiene una devoción, y una unión, tan entrañable, con su propia monarquía, y por qué sobrevive, una monarquía de estas, con el paso, de los tiempos, tan antigua, tan tradicional, y a la vez, ve, los tiempos, de los genomas, los tiempos, del cambio, de milenio, sus hijos, serán, los hijos del futuro, todo esto, va rodeando, el espectro, de la cultura inglesa, y es una parte, importantísima, de lo que ellos son, entonces, había que echarnos, todo este cuento, había que echarnos, todo este paseo, para que se entendiera, uno de los pilares, de la estructura cultural, de los ingleses, la monarquía, y había que comprender, toda la estructura, de la monarquía, para poder entender, la dimensión, de la tragedia, de la muerte de Diana, entonces, si uno lo ve así, ya no es un fenómeno, de prensa, ni es un fenómeno, de paparazzi, ni es un fenómeno, de jet set, ni es un problema, de portadas, ni es la chica, Jackie Onassis, ni son estos personajes, digamos, que son comidilla, de las vidas, de las telenovelas, que son los jet set, sino son personajes, entrañable, y profundamente ligados, a la estructura, mítica de un pueblo, para el cual, esas figuras, son parte, de su propio sentido, de identidad, cada pueblo, tiene algo, que lo identifica, algo que lo cohesiona, y algo, frente a lo cual, se definen, los ingleses, se definen, a partir de la monarquía, se definen, a partir de estas instituciones, y a partir de sus reyes, príncipes, y princesas, y así, lo han hecho, durante muchísimos siglos, la posibilidad, de que lo sigan haciendo, depende de estos hijos, de Diana, depende de que ellos, sean capaces, de darle fuerza, afectiva al mito, fuerza de modernidad, y fuerza de grandeza, probablemente, lo hagan, lo más seguros, que sí, pero en todo caso, de ellos, depende, la continuidad, de la estirpe, los que están, en el poder ahora, están allí, desde la época, de los normandos, están allí, desde la época, pues imagínese, desde 1066, y desde la época, en que son derrotados, los anglos, y desde la época, en que los normandos, toman, las riendas, de Inglaterra, y que los normandos, crean dos naciones, desde todos esos tiempos, están estas monarquías, y tienen antecedentes, como el feo del grande, el que sacó a los daneses, y tienen antecedentes, en la historia, y en la mitología, tienen antecedentes, en su estirpe, y en sus mitos, en sus sueños, en sus figuras, y la figura de Arturo, un hombre sabio, con una espada, que es capaz, de proteger un reino, y la figura de Ginebra, una mujer, enamorada, dulce, buena, y a la vez, una reina, en todo el sentido, de la palabra, es lo que se nos viene, a la memoria, y es lo que, trasciende el tiempo, cuando se llegan, a las figuras, como las de Diana, para poder entender, por qué es tan importante, para el pueblo inglés, y por qué, ella es la que le va a dar, ese toque, de humanidad, a una institución, que ya, parecía una cosa, alejada, de todas las posibilidades, de entender los cambios, de los tiempos, entonces, había que dedicarle, una historia entera, a ella, y a todos estos símbolos, y a las princesas trágicas, y a las criaturas del bosque, y a todos estos personajes, que pueblan un mundo, rodeado de tanta pompa, y de tanta formalidad, pero de tanta importancia, el cambio de guardia, el palacio, todos los símbolos de ellos, están relacionados con esto, y dentro de los símbolos, que están relacionados, con la realeza, la que le va a dar, el contenido humano, a toda esta tradición, es la figura de Diana, entonces, desde los espacios, de la construcción, de los grandes palacios, desde la siniestra torre de Londres, desde el mítico rey Arturo, desde la frágil princesa Ginebra, desde esta mujer de corazones rotos, la reina de los corazones de su pueblo, caída y estrellada, en ese accidente, de ese túnel de París, desde el dolor de las flores en Buckingham, y desde el espectro, de los reyes míticos, de un pueblo lleno de princesas, habló para ustedes, Diana Uribe, y en la asistencia técnica, César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.